Música Yo yo lo chica si yo, no vení un chica o si yo, chicarán de aquí con cuatro Música Yo yo lo chica si yo, yo lo chica si yo, chicarán de aquí con cuatro Música 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 Yo la quiero y me quiere, yo no sé qué hacer sin ella Cada vez que yo la miro, siento que así ya me muero Yo la quiero y me quiere, yo no sé qué hacer sin ella Cada vez que yo la miro, siento que así ya me muero Esa linda florecita, no la cambiaría por nada Porque es la princesita, que de mí está enamorada Esa linda florecita, no la cambiaría por nada Porque es la princesita, que de mí está enamorada Yo la quiero y me quiere, yo no sé qué hacer sin ella Cada vez que yo la miro, siento que así ya me muero Yo la quiero y me quiere, yo no sé qué hacer sin ella Cada vez que yo la miro, siento que así ya me muero Y también saludamos El grupo Rueda Tropical Allá en Clapa Guerrero Y también saludamos Música 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 Y también saludamos Vicente Guerrero Música Yoñuelo anduvi chicas y yo Tuvica vica nulokú Yoñuelo anduvi chicas y yo Tuvica vica nulokú Tuvica vinis chicas y yo Saranda cobicuyú Uviki vini shito shi, saranda kubikuyu Shikirayashi kakubichi, anyanikindakorayo Shikirayashi kakubichi, anyanikindakorayo Dunyakibindakorayo, sakabikindakorayo Dunyakibindakorayo, sakabikindakorayo Uviki vini shikirayashi kakubichi, anyanikindakorayo Dunyakibindakorayo, sakabikindakorayo Dunyakibindakorayo, sakabikindakorayo Sakabikindakorayo, sakabikindakorayo Sakabikindakorayo Dunyakibindakorayo, sakabikindakorayo Dunyakibindakorayo, sakabikindu Dunyakibindakorayo, sakabikindakorayo Sin irayashi kakubichi, anjanikindakorayun Sin irayashi kakubichi, anjanikindakorayun Doñekibindakorayun, sakabikindakorayun Doñekibindakorayun, sakabikindakorayun Doñekibindakorayun, sakabikindakorayun Sakabikindakorayun Sin irayashi kakubichi, anjanikindakorayun Ikda Guerrero, kiobole Voy a cantarle señores, ese ritmo tropical Para que todos los vaynen con autibu musical Voy a cantarle señores, ese ritmo tropical Para que todos los vaynen con autibu musical Pasito pa delante, vasito para atraz Suena a toda la gente y alegra en el ambiente Un pasito pa' adelante, un pasito para atrás Suena a toda la gente y alegra en el ambiente Vamos todos a la pista con la chica más bonita Mendo la cinturita, bailando mi pegadito Vamos todos a la pista con la chica más bonita Mendo la cinturita, bailando mi pegadito Qué bonito, qué bonito Bailan muchachas guapas del pueblo de Huishuapa De donde yo nací, qué bonito, qué bonito Bailan muchachas guapas del pueblo de Huishuapa De donde yo nací Vamos todos a la pista con la chica más bonita Mendo la cinturita, bailando mi pegadito Vamos todos a la pista con la chica más bonita Mendo la cinturita, bailando mi pegadito Qué bonito, qué bonito Bailan muchachas guapas del pueblo de Huishuapa 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 Música Música Nubikabishikonsi, ita lovindasayu Música Indamiukutobayu, indamiukunibayu Música 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 Ya no tuve si casi yo, y da mi voz si casi yo Ya ni na kandishaku, y da yo na kakao si Que también saludamos, el amigo Zenaido Cortés, de Lomasoya Guerrero Música Y ubica mi chico chino, y da lo vindas a yo Inda mi ufuto bayo, inda mi ukuniba bayo Música 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 No es un daco cuyo, cuamuyo No es un daco cuyo, cuamichi Si acunillo, si acuñalo No es un daco cuyo, 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 cuyo No es un daco cuyo, 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 cuyo No es un daco cuyo, 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 cuamichi Si acunillo, si acuñalo No es un daco cuyo No es un daco cuyo, 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 cuyo No es un daco cuyo, 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 cuyo No es un daco cuyo, 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 cuyo No es un daco cuyo, 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 cuyo Y el saludo es para mi amigazo Reveriando de Jesús, filmación Géminis Ay, 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 al capa guerrero Animo compadres No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y el saludo es para mi cuñado Yo que Gildo Martínez Que se encuentra allá en el estado de Morelos Yo vi cabello así De que me instruyó De que me instruyó De que me instruyó Yo vi cabello así Y el saludo es para mi cuñado 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 Doña Loni o si, inda yo que si ni Yo yo vi lo yo, rubica vinulo Yo que nací o si, doña Loni o si Mi que en toni bicu, y ando cuiño cuyo Mi que hice si yo Loni o si, doña Loni o si, doña Loni o si Doña Loni o si, doña Loni o si Mi que o si, doña Loni o si, doña Loni o si Mi que o si, doña Loni o si, doña Loni o si Música Mi que o si, doña Loni o si, doña Loni o si, doña Loni o si Música Música Saludos para toda mi gente de San Juan Música 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 Si tú supieras cómo sufro sin tu amor Y por las noches dormir no puedo más Porque yo quiero es volverme a sentir El cuerpo tuyo en mis brazos otra vez El cordial saludo es para mi primo Mario Galvez Ánimo primo Los días pasan míos sin tu amor Mi chaparrita te extraño más y más No seas sin nada, ya vuelve por favor Por Dios te pido que me muero sin tu amor Ya me despido dejándote estos besos Donde te encuentres no escuches mi amor Mi corazoncito se muere sin tu amor Sin tu cariño mi vida quiero más ¡Suscríbete al canal! Y esto es para mi primo Octavio González Ramírez Juro pa' adelante plebe Me nace en el alma cantarle a mi pueblo Esta tierra hermosa donde yo nací Recordar mi infancia, sufrir de este niño Amores ingratos que siempre perdí Soy uno de tantos que dejó su tierra Me fui para el norte para progresar No cambio mi suerte, seguí en la miseria Amor, cuando pensé regresar Mi tierra dentita de San Juan de Chihuahua El tiempo se lluvia, suele envejecer Los cánticos de aves que siempre contemplan Hermoso concierto de un atardecer Para toda la familia Galvez y Luna De San Juan de Chihuahua ¡Ánimo raza! Aquí está mi tierra que por nada cambió La casa de adobe que un día yo finqué Mis padres queridos siguen trabajando La tierra y la sierra jamás dejaré Mi tierra dentita de San Juan de Chihuahua Mi tierra dentita de San Juan de Chihuahua Que tiempos de lluvia suelen verlo ser Los cánticos de aves que siempre contemplan Hermosos conciertos de un atardecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!